Estas imágenes hoy se ven lejanas, balnearios llenos y arriendos de temporada en su máxima capacidad, todo lo contrario a lo ocurrido estos meses por la pandemia. Este ha sido un año muy difícil para la categoría de arriendo de temporada. Hemos visto que la oferta prácticamente ha estado detenida, viendo cifras de menos del 90% versus el año anterior. Por la emergencia estos espacios han permanecido sin movimiento, aunque se acerca el verano y aumenta el interés por ellos. En la medida que hemos ido pudiendo avanzar paso a paso en ir recuperando estos espacios que nos quitó la pandemia, vemos como lentamente se está volviendo a reactivar esta industria, a reactivar las reservas. Están empezando a preguntar y están empezando a reservar. En Pocón notan este cambio y hay personas que están reservando para la temporada estival. Lo mismo pasa en Puerto Velero, en Coquimbo, donde no dejan de contestar mensajes de futuros veraneantes. La gente está entusiasmadísima concretando reservas para el verano. Ha ayudado mucho el desconfinamiento. La gente no ha podido salir fuera de Santiago. Un sector que se reactiva con las menores restricciones y que incluso podría convertirse en una alternativa más segura en cuanto a medidas sanitarias. Van a preferir ir a una casa o a un departamento para arrendar en vez de ir a un hotel que va a estar con un flujo mayor de personas con los cuales podría generar un índice mayor de contaminación. Pero el panorama aún es incierto. Por eso es que la industria ha tenido que adaptarse a este escenario, siendo más flexibles. Si yo hago una reserva hoy y no sé lo que va a pasar mañana, es muy difícil que yo me anime a hacerla. Por lo tanto, creemos que tiene que haber flexibilidad. Tenemos devolución del 100% de los abonos de tu reserva. También estamos dando como flexibilidad que los arriendos se concreten con el 25%. Lo más probable es que sí haya alguna flexibilidad de alguna devolución de dinero. Puede ser el porcentaje de un 25%. En el norte también han notado este creciente interés. En este caso, el sector hotelero se está adaptando para los turistas. A partir de octubre se están reactivando las reservas. Estamos siendo muy flexibles con el tema de modificaciones, de cambio de fecha frente a todo esto. Ya para enero y febrero del otro año ya estamos teniendo un alza de las reservas aproximadamente como actualmente entre 10 y 20 habitaciones. Tenemos la esperanza de que va a repuntar y ya en verano vamos a tener una buena ocupación. Un panorama esperanzador para el rubro y también para quienes ven con optimismo los próximos meses que podrían pasarlos descansando fuera de casa si la emergencia lo permite.